Traigo la escuela de un gran hombre Por respeto no digo el nombre Soy sinalo en secho y derecho Mi trabajo lo hago bien hecho Soy pieza clave en mi familia Que Diosito me la bendiga Nunca presumo lo que tengo Pues soy humilde diabolengo Mi mano firme pa'l amigo Mi respeto es pa'l enemigo Jamás he sido mala gente Pero hay mucha gente corriente Hay que vivir pa' hacer historia Portarse bien pa' alcanzar gloria Es bonito el ojo y riqueza Sin que se suba la cabeza Pero es mil veces más bonito Al pobre hacerle un regalito ¡Hijos de barrón! En Cancún y Puerto Vallarta El Mazatlán también al Tata Al lado de mis camaradas Se ponen buenas las pisteadas Con un barrón banda y norteño Le doy vacaciones al sueño Así es mi vida de tranquila Trato de al máximo vivirla Siempre al pendiente del trabajo Y pa'l béisbol nunca me rajo Pero primero es lo primero Son mis hijos cuanto los quiero Aunque no soy hombre de rancho Me junto con Pepe y con Pancho Hay cerquita de Curiacán Donde seguido me verán En la tunda de mi compadre Que se encuentra con mi Dios padre Aunque no me encuentre aquí presente Yo sé que no estoy ausente Pues vivo en sus corazones Sé que siempre me están recordando Porque se siguen cantando Mis corridos y canciones Como olvidar tantas desveladas Aquellas lindas pisteadas Con mi compadre querido